Zayin. Ahora tenía ante sí lo posible y abierto a lo posible y lo posible. Y para no morir, de muerte tenía ante sí mismo el despertar. Un dios entró en reposo el día séptimo. Vestiste tu armadura, señor de nada, ni el dios ni tú, tu propia creación es tu palabra, la que aún no dijiste, la que acaso no sabrías decir, pues ella ha de decirte, la que aguarda nupcial como la sierpe en la humedad secreta de la piedra. No hay memoria ni tiempo, y la fidelidad es como un pájaro que vuela hacia otro cielo. Nunca vuelvas. Un dios entró en reposo. Se desplegaba el aire en muchas aves, en espejos de espejos la mañana, en una sola lágrima el adiós. Te fuiste como el humo que deshace incansable sus múltiples figuras. No adorarás imágenes, señor de nada, en el umbral del aire, tu planta pisa el despertar. Gracias.